Qué bueno poder darle continuidad a las notas que hacemos acá en Punto de Referencia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros los periodistas decimos vamos a seguir hablando de este tema, el compromiso es poder seguir conectados y qué bueno que es cuando lo podemos hacer, cuando podemos entender que no se terminan las notas con la difusión inicial, con el proceso de elaboración, sino también poder ver eso madurado y que en este caso ya es a punto de un estreno. Marcelo Goyeneche es director del documental Polaco Goyeneche, Las formas de la noche. Marcelo Goyeneche es sobrino, nieto del Polaco Inmenso. Con él hablamos hace un par de meses y nos contó sobre esta biopic. Y acá estamos de nuevo porque quedamos con él en que nos iba a contar el momento de estreno y estamos ahí, a días. Marcelo, buenas noches. Farach Carval te saluda. Farach, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Che. Y qué bueno poder estar con vos para que nos cuentes una buena nueva. Una buena noticia, sí. Gracias a ustedes por hacernos el aguante también porque, como bien decías, ya me han preguntado cómo venía la película. Nos hemos encontrado en otra parte del proceso de hacer esta peli. Y bueno, hoy sí, ya con la buena nueva de que el 16 de noviembre estrenamos finalmente la película del Polaco. Vamos a refrescar un poquito. Los que vamos a ir a ver esta película del Polaco, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, se van a encontrar principalmente con la voz de Roberto Goyeneche contando su historia. Hemos hecho un trabajo de muchos años de búsqueda, de remasterización, de varias entrevistas, muchas de ellas inéditas, donde el polaco cuenta no solamente aspectos de su vida profesional, sino también de su vida como vecino del barrio de Saavedra, como un personaje del barrio de la noche y de una persona que tiene inquietudes y que tiene incertidumbres, como cualquier otro. Pero sobre todo eso, se van a encontrar con el polaco, un polaco con un sentido de humor increíble, como era él, contando muchas cosas de su vida. Y después lo que se van a encontrar también es que el polaco canta. Yo me había propuesto hacer una película donde el polaco contara su historia y donde además cantara. Y hay mucho del polaco cantando, porque creo que era sumamente importante para el público, para sus seguidores, para los que son fanáticos del polaco, el polaco pudiera cantar en el cine y escucharlo de la mejor manera posible. Para mí eso era fundamental. Así que básicamente se van a encontrar con eso, con material de video inédito también, y con la historia de este ser extraordinario que fue el polaco, tan importante para nuestra cultura popular. ¿Vos estás hablando con distribuidoras también o con el circuito? Bueno, una cosa que nos faltaba, que es importante poder destacar en esto, es que esto va a ser el 16 de noviembre, en el Cine Gomón, en Rivadavia 1635, que el Cine Gomón está en la órbita del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y además estás viendo la posibilidad de que la película también esté en Rosario, en Mar del Plata. ¿Qué cosas ya tenés cerradas? Bueno, por ahora salimos el 16 de noviembre, como bien decís, en el Cine Gomón, todos los días, con cuatro funciones. Pronto vamos a tener los horarios confirmados. Y a partir del 30 de noviembre, el jueves 30, vamos a estar en San Isidro, en el Cine York, vamos a estar también en Mar del Plata y en la Ciudad de la Plata. Y en estos días vamos a estar confirmando también Rosario y algunos otros puntos del país. Bien, ¿qué es lo que a vos, si bien ya nos comentaste en el programa anterior, cuando nos contaste toda tu historia, este trabajo de llevar adelante esta biografía del polaco Goyeneche, ahora ya que tenés el producto armado, ya no pasás más por la moviola, hablando en términos antiguos de cine, ya la película la tenés pegada, el sonido lo tenés ensamblado, digo, ¿qué es lo que, como, yo como potencial espectador de tu película, me voy a encontrar? ¿Qué es lo que a vos, como director, fue lo que más te movilizó, lo que más te movió al momento de volver a ver por última vez la película completa antes del ok, de ya estamos listos para salir? Sí, bueno, sí, es muy interesante porque es un proceso largo, en realidad, la película la vi mil veces, primero la vi, la soñé y la imaginé en mi cabeza antes que era de empezar a filmarla, ¿no? Y a partir de ahí, de pensarla, de investigarla, de soñarla, de añorarla, se fue juntando el material y fue tomando forma. Todas las películas son trabajos de muchos años, de mucha investigación, y un poco la línea narrativa se va armando de a poco, ¿no? Hasta que llegamos a este momento, que es el de, bueno, hace unos meses atrás, dije, basta, hasta acá llego, acá le ponemos el moño y se acabó, y ahora viene esta parte, este momento de ansiedad, de expectativa, de nervios, de que la película se encuentre con la gente, ¿no? Y ahí empieza a ser otra película, es la película que uno suelta, que uno larga a la vida, y que ya se va despidiendo de a poco, pero, digamos, estamos en esa etapa del proceso, digamos. Hacer una película lleva distintas instancias, y hoy estoy en esta, la de poder sentirme satisfecho con el enorme laburo que no hice yo solamente, sino que hice un trabajo colectivo, de muchas personas que han trabajado y participado en la película, en ese momento, estamos ahí a punto de salir a la cancha para que la gente pueda disfrutar la película. Así que, bueno, un momento de mucho placer, pero también de muchos nervios y de mucha ansiedad. ¿Plataforma de streaming? ¿Algo en mente? ¿O dentro del circuito de lo que puede ser el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la plataforma Contar puede ser el lugar, Cinear puede ser el lugar, o estás hablando con alguna plataforma de las conocidas internacionales, como para poder también tener el producto? Mirá, por ahora estamos con la cabeza y el objetivo de estrenar en cine, y que la gente pueda venir a ver la película al cine. Hemos laburado muchísimo para que esté la mejor calidad de imagen y de sonido, así que, como siempre, ¿no? La sala es el mejor lugar para encontrarse con esta película, y ese es nuestro primer objetivo. Después sí, estaremos atentos a distintas plataformas o lugares de exhibición. Corremos siempre con las desventajas, vos lo sabés bien, de que nuestro cine no tiene el espacio que debería tener. Y entonces es muy difícil conseguir salas privadas, y también es muy difícil encontrar estas plataformas que por lo general nos llenan de contenido extranjero. Así que vamos a estar expectantes y estar atentos a ver qué sucede, pero sabemos que además esta película va a tener un circuito alternativo, que es también un lugar donde yo me autorreferencio, digamos, el del cine, de la militancia, de ir y acompañar las películas y de poder encontrarnos con el público y poder generar un debate, charlas, reflexiones. Eso es lo más lindo. Así que seguramente no solo en el cine o en alguna plataforma, sino también vamos a estar en alguna milonga o en algún sindicato o en alguna universidad. No sé, ojalá que se vayan de a poquito abriendo puertas para que todo el público se pueda encontrar con la película, ¿no? Bueno, cerrá con la invitación, Marcelo. Bueno, eso. El jueves 16, a partir del jueves 16, vamos a estar en el cine Beaumont con cuatro funciones diarias, todos los días, salvo el domingo, que es justo el domingo del Balotage, pero después seguiremos. Y nada, los invito a que vengan a ver esta película que hicimos con mucho amor, con un ídolo, un referente, qué puedo decir yo del polaco, sino que, nada, para mí ha sido un enorme honor poder haber abordado su historia y espero que les guste y espero que se encuentren con la película también. Que el polaco se merece ese homenaje a un ser extraordinario de la cultura nacional. Así que, nada, ojalá que puedan venir al cine y que la puedan disfrutar. Vamos a ir, vamos a ir. Es importantísimo acompañar esa primera semana a este producto del cine nacional. Así que, toda, 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 toda la fuerza, Marcelo. Y bueno, y nos vamos con...